¿Sabía usted por qué necesita un Realtor que lo represente en el momento que usted está comprando su propiedad nueva? Porque el Realtor va a trabajar para usted, va a representarlo en todo lo que usted necesita, tanto desde el inicio, en la elección de su propiedad, y con todos los detalles en el momento de la compra o venta de la propiedad hasta la fecha de su cierre. El Realtor conoce todos los aspectos de la negociación y todos los aspectos de la transacción, y siempre va a estar ahí para poderle ayudar. Si usted necesita comprar su propiedad nueva, esta es una hermosa selección. Me encuentro en la ciudad de Lake Mary, en el condado de Seminar, donde tenemos una propiedad excelente y lista para que usted la pueda tomar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!